Ante las intensas lluvias que se han registrado en los últimos días, se presentó el desbordamiento del río San Francisco en la vereda Alquiosco del municipio de Marsella, causando de esta manera afectaciones en sectores aledaños, además de la caída de un puente peatonal en la vereda San Carlos, jurisdicción con el municipio de Santa Rosa de Cabal, dejando incomunicadas a nueve familias. Necesitamos que nos colaboren mucho para hacer esto, proteger de riesgo y todo, para que a ver si nos ayudan con esta problemática que tenemos. El alcalde del municipio de Marsella anunció que con las diferentes autoridades vienen realizando una inspección, además se reunirán con los gobernadores de Caldas y Risaralda con el fin de crear un plan de acción frente a esta problemática, que se convierte en un escenario de riesgo durante cada oleada invernal. En particular un puente peatonal fue arrasado por el río, se lo llevó, y muchas viviendas resultaron afectadas y la parte agropecuaria de la misma manera. Entre la corporación Corpo Caldas, la ACHEC, el municipio de Marsella, el municipio de Chinchiná y de Santa Rosa de Cabal, y la corporación autónoma regional de Risaralda Calder, estamos haciendo las gestiones necesarias para solucionar lo pasado y lo acadecido en este sitio. Según información suministrada desde la alcaldía de Marsella, la emergencia se presentó debido a la cantidad de tierra represada en el río San Francisco, producto de un deslizamiento de tierra en grandes proporciones del año pasado. Proveniente de las laderas aledañas a la vereda San Andrés, predio el convenio, Miracampo y Valencia, sectores Las Peñas, a ellos se le suma el mal uso del suelo por no conservar sembrados árboles con raíces fuertes que los sostengan, quedando los terrenos desprotegidos y vulnerables en las épocas invernales. De otro lado, la práctica inadecuada de la minería artesanal a lo largo del río ha provocado un evidente desvío del cauce, que amenaza con pérdidas de banca en tramos que también conectan con Caldas.